¡Vamos! 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 ¡Volé a los Sony! ¡Volé a los Sony! Eso, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Cuida, cuida. 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 Cuida, cuida. 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 Cuida, cuida. Cuida, cuida. 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 Cuida, 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 cuida. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Cállate! 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 ¡Arriba, Panamá! ¡Vamos, Sony, que lo estás trabajando bien! ¡Llévalo así! ¡Llévalo así! ¡Vamos, Sony! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!